El triunfete otra vez ¿Qué es esto? Espérate, espérate Han hecho un nivel que se llama Soul Sonic Espera, espera, espera Tributo a Souls Soul Sonic Ojo, cuidado Nivelazo El mejor nivel del mundo Brutal Bueno, lo mal es que tiene Tiene copy la canción, ¿eh? Brutal Impresionante Impresionante El mejor nivel del mundo ¡Ese noclip! ¡Ese noclip! ¡Quiero verlo otra vez! ¡Quiero verlo! ¡Ahí está! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Let's go! A ver, normalito en la yao No te voy a mentir, ¿eh? Normalito en la yao Pero es el mejor nivel de la historia Da igual la yao que hicieras Que es el mejor nivel de la historia ¡Ey! ¡Ojo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Esta parte me ha gustado mucho! Poca broma, ¿eh? Poca broma Esta parte me ha gustado mucho Rollo En plan, me ha gustado mucho Quiero volver a verla Y me parece que queda genial Que la rueda de memoria sea aquí Y aquí con la dual, tío Muy bien, ¿eh? ¡Eh! Me ha gustado mucho esta ¡Nene, nene, nene! ¡Madre mía! ¡El noclip, loco! Me pones un ufo así ¡Oh! ¡Ey, bien! ¡Tremendo! ¡Oh! ¡Ey! A ver O sea ¡Ey! Esto es como lo de G-Boy Me parece muy... Se parece como mucho al ufo de G-Boy de Super Sonic Aquí un art Y termina, vale ¡Eh! Poca broma Poca broma A ver, esto lo he visto porque está en honor a mí Entonces, coño Vamos a verlo Vamos a dejar un like Y vamos a ponerlo en K-1 Gracias, te amo Ahí está, sabes En plan Ahí lo vamos a dejar Pero poca broma O sea, tiene algunos puntos que está muy bien Pero, pero Sí que es verdad Que la canción que usa Se podría explotar muchísimo más Pienso yo Pero hay muchas partes que están muy bien O sea Hay muchos momentos en los que la música tiene muchísimas cosas Y el nivel simplemente es un cubo saltando O una nave Y pues eso Pero Entonces, pienso que se le podría sacar más partido a la canción Pero en general está Normalillo, bien Y tiene algunas partes bastante guay Gracias por cierto a A Mario Pro Eres bastante pro, la verdad Trajito de agua Por hacerte almirte Muchísimas gracias Te agradezco un montonazo Y ya estaría Sí, sí Y la dual en bola es interesante O sea, en general Bastante guay Vamos a ver cuál más podemos ver A ver Hay 193 ¿Veis? 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 ¿Veis?